Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo para deciros que se vienen vídeos de puta madre Simplemente es eso, comentarlo, se vienen vídeos de tenis para todos los que les guste el tenis que vais a flipar Y luego se vienen también vídeos de God of War para los que les guste God of War que vais a flipar Así que, ojito, ojito, también va a haber unas nuevas series aquí en este mes de junio Ya sabéis, esto es una actualización muy rápida, muy, muy, muy rápida Sabéis que tengo en la descripción un link para ir directamente a una página donde se muestra todo el horario de mi canal Y de mis otros canales, porque sí, los otros canales también voy a comenzarlos ya este mes Así que, ojo, ojito, por favor, meteos en ese link en serio, ¿vale? No es publicidad de mierda, es importante Ahí veis simplemente todo el horario, veis todos los juegos que ya están preparados Para este canal, todos los juegos que me he comprado prácticamente ya todos los juegos que veis ahí Lo he reservado y todo Y en serio, miradlo, ¿vale? Ya aquí se acaba el vídeo, simplemente era eso lo que tengo que comentar Vais a fliparlo Se viene una serie este mes que está ahí puesta en el canal Como Vampyr y hay otra de Mario Tennis Ace Un juego que tengo muchas, muchas ganas Desde que se anunció en la conferencia de Sony De Sony, sí, de Sony De Sony, de Microsoft también, ¿no? Ya de paso De Nintendo Y nos vamos a divertir bastante con ese juego Sobre todo quiero jugar para jugarlo con mi madre La verdad, no sé si lo subiré mucho Pero bueno, dependiendo del apoyo que tenga, pues lo subiré más o no Lo dicho, se viene un juegazo, se viene envidiacos Se viene también, ya sabéis Voy a comenzar otra vez la serie de Kratos en Bloodborne Que la tenía ahí pendiente y sin tiempo E intentaré hacer algo con Minecraft O sea, Kratos en Minecraft Que también la tenía ahí con muchísimas ideas Y bueno, ahora que voy a empezar a tener más tiempo A partir del día 10, sobre todo de junio Pues... Vamos a fliparlo Así que nada, lo dicho Espero que os haya gustado Recordad, dejad vuestras opiniones Si queréis sobre algún juego O algo en general Y también, en serio, vuelvo a decirlo Por favor, pasaros por el horario ¿Vale? No hay publicidad de ningún tipo Ya sabéis, mis vídeos no tienen publicidad No me han llamado en todo el día Y me llaman ahora cuando estoy grabando No me llames, teléfono, no me llames En fin Un saludo Y hasta más ver Adiós Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!